Yo creo que esa entrevista la vamos a dividir en dos, probablemente esto que están viendo es la segunda parte La primera parte va a ser la respuesta de Toño Es complicado mantener un sueño cuando no tienen responsabilidades ¿Qué tan complicado es manejar esa dualidad y mantenerse y decir esto es lo que yo quiero hacer y me va a alemar el mundo? Bueno, no tan literal Sí, no tan literal Verás, creo que debes de estar consciente de la decisión que has tomado Dedicarte a la música y dedicarte de manera seria Implica pararte en un abismo Mirar hacia abajo y aventarte Porque no hay vuelta atrás Es dejar atrás tu familia, es dejar atrás tus amigos, cumpleaños, fiestas, celebraciones ¿Por qué te toca ir a enseñar? ¿Por qué vienes a entrevista? ¿Por qué vas a tocar? Y para las personas que no sienten la música con esa pasión o con esta pasión que a nosotros nos incendia el alma Es incomprendible O sea, te dicen con una mano en la cintura es que eres un esto o aquello Prefieres irte con tus amigotes a tocar Que venía el cumpleaños de tu abuelita Y este... No, y digo, a final de cuentas Cuando son personas tan especiales en tu vida Pues sí te marca, te pega, ¿no? Sí A final de cuentas, pues uno no es de madera Como para no sentir lo que le están a uno diciendo Y cuando estás en el escenario O al menos yo También pienso en ellos Y a lo mejor si es egoísta lo hago por mí Lo hago para mí Pero también es como decir Pienso en la gente que está ahí Atrás de mi vida No en el equipo técnico, ¿no? En el staff Pienso en la familia Los que no pudieron concluir ese sueño Que a lo mejor alguna vez tuvieron A lo mejor no tuvieron el valor De decir, ok Si tengo que renunciar a tantas cosas Por vivir esto Pues lo voy a hacer Bueno, en mi caso Pues es un poco distinto a Toño Digo, yo sí trato más de mediar, ¿no? Darle un tiempo a la familia O sea, como los puentes y esas cosas Y pues ir planeando O sea, las actividades, ¿no? Para que no choquen Y digo, habrá ocasiones en las que pues no se pueda Y pues mediar en egoísta, ¿no? Lloraré, pero Pues es que nada se compara, ¿no? A estar arriba de ese escenario Y bueno, la música pues es parte de mí, ¿no? Y pues ahora sí que Bueno, siempre ha habido problemas, ¿no? Por ser rebelde y Yo quiero tocar rock No te voy a dejar No vayas con esos borrachos Sí, sí Sí, de hecho la culpa es de mi mamá Porque me regaló dos discos El Sinfónico de Metallica Y el Líbera de Guns Y pues valió gorro, ¿no? Entonces, ya tiene algunos años eso Y bueno Y bueno, las personas, como te digo, ¿no? Pues si están con uno y te apoyan Pues también les toca un poco ceder en esa parte Y pues respetar, ¿no? Porque finalmente pues yo creo que es algo Que es parte de nosotros Y pues lo necesitamos, ¿no? Para estar bien Y pues estar bien con ellos Y pues con la gente también, ¿no? Que nos apoya Y poder cumplir nuestros sueños Bueno, ahorita regresamos contigo a la pregunta, ¿no? No, lo que pasa es de que Si hay algo Si hay algo que va a haber este año No sé si al final Puede hacer con las tres producciones de la banda, ¿no? Pero hay una reedición De los tres primeros discos de Morante Con otra compañía discográfica Tengo entendido que el primer disco El Vigilante Nocturno Ya va a salir dentro de poquito La avisaremos Es una reedición Hay una remasterización de los temas Y cambiamos algunos bonus tracks Que tenía ese disco El arte también cambió un poquito En su interior La portada es la misma Pero para los otros El disco Danza al Viento, por ejemplo Si tiene un arte nuevo totalmente Una portada nueva También estará Está remasterizado También por ahí un tema inédito Que no se había podido incluir En la primera edición del disco Se cambió por otro tema Entonces vamos a tener ahí un tema nuevo Y aún estamos decidiendo Qué va a ser con Con la reedición de un reflejo incompleto Hasta donde yo sé Al menos este año Si saldrá la reedición Del Vigilante Nocturno Esperemos que también pudieran salir Los otros dos discos Pero ya son de las cosas Que están saliendo Para estos días Este año pues vamos a participar En el homenaje a Maricely En el Zócalo En la Feria del Libro Y pues esa va a ser Nuestra celebración de 17 años Que si no nos escucha Pero para este evento Para este evento ¿Qué dices? ¿Qué va a haber? ¿O qué hay? Sí, mira La idea es hacer tres temas Referentes a esta gran autora Que es la que escribió Frankenstein Y bueno No solo abordarla en su dimensión De Frankenstein Sino pues como autora Como escritora Poeta mujer Luchadora De aquella época Pues va a estar bastante interesante La que estamos preparando ¿Qué tan complicado es mantenerse conmigo? Como una banda autogestiva Pues sí es complicado Sobre todo la cuestión Como mencionas No económica Pero bueno Pues querer es poder Entonces Pues hay que pensar En conseguir Los recursos De hecho Nosotros no hemos buscado Patrocinio Porque hasta el momento Pues no Como que no habíamos tenido La necesidad Pero pues como van las cosas Actualmente Sí ya vamos a empezar A voltear ¿No? Para pues conseguir Ese apoyo Que necesitamos Pues para poder Seguir ofreciendo ¿No? La misma calidad O lamentablemente Como dices ¿No? Hace diez años Pues con lo mismo Con los mismos recursos Pues ya no podemos Obtener los mismos resultados ¿No? Tenemos que Pues invertirle Un poquito más Y bueno Difícil en la cuestión A lo mejor De lo material Pero pues En lo mental En lo anímico En la madurez ¿No? Que hemos ido adquiriendo A través de los años Pues creo que tenemos Muchísimas más cosas Este Que hemos aprendido Cosas de qué hablar Qué expresar Como te digo Otras facetas ¿No? No solo la música También pues El arte El performance La danza Y Y muchísimo ¿No? Más que Que aprender Y que poder Ofrecerle a la gente Yo le tengo Mucho respeto A Sofi y a Toño Por lo que han logrado A lo largo De estos quince años Como precisamente Como eso ¿No? Como dando autogestiva Todo parte Para empezar Desde una administración O sea Estamos hablando De dos personas Que aparte De ser cantante Y guitarrista Son No sé Profesor Son escritor Es este Manager Es publicista Es todo ¿No? Haces todo Esa es la parte Complicada Que obviamente Todo implica Ese recurso Económico Porque tranquilamente Tú puedes decir Ah bueno Pues me busco Un policista Me busco Un manager Me busco Bla 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 Todo es un costo Y es un costo Que desafortunadamente Al no haber Una apreciación Artística Como la que Se desearía En el país Obviamente Es muy difícil Costearlo O recibir Un apoyo Exterior Para hacerlo ¿No? Salvo que sea Un patrocinador Como mencionamos ¿No? Entonces Es otra orilla Tú hacerlo Y tú Aprender a hacerlo Creo que la parte Complicada Es eso Aprender a hacerlo Tú mismo Y tomar la decisión De asumir La responsabilidad Y decir Bueno pues esto No lo puede hacer Alguien más Lo tengo que hacer yo No puedo contratar Alguien más Para que lo haga Entonces yo absorbo Esa responsabilidad Absorbo ese costo Me dedico a estudiarlo Aprenderlo A madurarlo Y hacerlo Y aparte sigue Con tu labor musical Y aparte sigue Con tu labor gestiva Y aparte sigue Con tu vida social Esa es la más sacrificada Esa es la que más Se sacrifica al final Pero bueno Hace poco vi Como dices En el hate book Había una imagen Que decía Lo que implica Ser músico Hoy en día Y mencionaba Muchas cosas Y dices No manches Es que sí O sea Si es todo eso De la forma En la que te quieras mover Si realmente piensas Hacer un trabajo De calidad Implica todo eso Ya sea que lo hagas Tú mismo O que lo haga alguien más Pero ese Todo ese ambiente Es lo que abarca Todo ese ambiente Es el que no apreciamos Esa es la parte complicada El entender Que eso es lo que Tanto de la banda Hacia atrás Como de la banda Hacia adelante O sea Entre el público Y banda Y medios Y todo El entender Que todo eso Es la esencia De un grupo musical Y no nada más El ir y hacer relajo Y lo que quieras El estereotipo clásico Es la parte complicada En la medida En la medida En la medida En la que todos Fuéramos empáticos Con esa situación Habría más oportunidades De otras cosas O habría más apertura O que se yo Yo creo que es eso El lidiar con todo eso Es lo que lo hace difícil Lo más Bueno No lo más difícil Fue Darnos cuenta Que Cuando empezamos Como banda Yo había bandas Con un nombre Con más peso En la escena Que el nuestro Y cuando Nos acercábamos Con nuestro demo Oye Invítame a tocar Sí Déjame tu demo Y no pasaba Y nos quedábamos Así que Oye Pues qué onda Al cabo de unos años Se acercaban Para pedirnos lo mismo Este Y yo lo platicaba Sobre todo Con Sofi Le digo Oye No hay Este No hay quien nos invite O no hay quien nos quiera invitar Lo que sea Hay que hacer nosotros Y empezamos nosotros Con la idea de Oye Vamos a Hacer este festival Vamos a hacer este Y hacer otro Hubo algo que creo A nosotros como Morante Nos Dejó marcados En el buen sentido El tomar La iniciativa De crear el festival Comunión por la existencia Y en el que a lo largo De las seis ediciones Que lo hemos logrado hacer Pues pudimos Contar con el apoyo De por ejemplo Sus primeras dos ediciones De Cruz Roja Y apoyar a los damnificados Por los huracanes Están y Vilma Están y Vilma También en Este En la India Y posteriormente A la comunidad De Mazahua En San José del Rincón Aquí en México Saber que esa labor Esa parte autogestiva No nada más Nos abriría puertas Para tocar Sino que nuestro trabajo También podría ser Una labor social Y apoyar a la gente Que lo necesitará No nada más La comunidad de Mazahua También la asociación civil Por niños de la calle Por ejemplo Que también hicimos Un festival para ellos Entonces No lo hemos podido hacer Más frecuentemente Por lo mismo Por recursos Porque todos esos recursos Para esos festivales Pues salían de nosotros Si yo hacía El diseño gráfico Me encargaba De la parte de la imprenta Y ya hacía yo Alguna cosa Ahí con donde Trabajaba antes No te mentimos O sea Si había que tirar Diez mil flyers Y repartirlos Nosotros nos repartíamos Diez mil flyers Y si había que ir A pegar Posteres A las estaciones Del metro A la calle Nos encargábamos De hacerlo Y solo Bueno la última vez Ya le pagamos a alguien Para que lo hiciera Pero implicaba Todo ese trabajo Y en realidad Pareciera para mucha gente Que nosotros Como productora Hacemos Veinte o treinta Conciertos al año Y en realidad no En realidad Desde 2012 Que hicimos el DVD No hemos organizado Conciertos Y tiene que ver Más con que Ahora Si nos invitan A tocar Y decimos Oye entonces El trabajo que hicimos Funcionó Porque estamos ahí Hoy día a lo mejor Lo seguimos haciendo Y no de la misma manera Porque hoy día A lo mejor Tenemos que Cubrir otras necesidades Y otros gastos Como decía Si la industria Que hay en México Para nosotros Pues no nos permite Vivir del trabajo Musical que hacemos Tenemos que inyectarle Recursos a otros lugares Pero el hecho De mantenernos vigentes Estar tocando Tocando Y que los productores Vean que si estamos vigentes Que si estamos activos Que no hemos parado La banda Pues podemos pensar Que las recompensas Son Lo que pasó Con la colocó Y lo que pasó Con el stream of passion Y el que estemos Tocando Constantemente Entonces Esa labor autogestiva Si bien a lo mejor No es tan deseable Porque como decía También Israel Oye Necesitamos unas fotografías Pues yo las hago Perdóname Pero este Pues el deseo Es reconocible La intención Pero necesitamos Unas fotografías Finechas Entonces Teníamos que acercarnos También a alguien Que dijera Oye pues A lo mejor Yo no te cobro Lo que cobraría Un fotógrafo profesional Pero este Pues ayúdame con esto Ah Lo mismo pasaba Con los videoclips O sea No es lo mismo Decir Oye yo me hago Mi video Y lo edito Y pues mira Quedo más o menos Coquetón Este es un videoclip Bien hecho Bien editado Entonces Todas esas cuestiones Implican Seguir siendo autogestivos El día que A lo mejor Un estudio grande Una compañía Nos dijera Yo les quiero hacer Un videoclip Se los voy a patrocinar Ah pues que padre Que suave Pero mientras ese momento No llegue Somos nosotros Quienes seguimos Haciendo las cosas Y a lo largo De estos Diecisiete años Ya casi Nos damos cuenta Que el eslogan O la filosofía A la máxima De la banda Pues tiene que seguir Siempre siendo igual Siempre luchar Por nuestro sueño Y como decía Sofía Compasión y humildad Y no Y no es Más que predicar Con el ejemplo Si nosotros lo decimos Porque creemos en él Y porque así es como Manejamos Nuestro trabajo La última pregunta Ya no tan solemne Ni tan serio ¿Cuál es su mejor momento Individualmente conmogante? Empezamos Toña hasta el último Sí Toña al último Termina Sofi Termina Sofi Termina Sofi Lo dejamos ahí Sí súper Vamos por un café Sí Bueno Yo en mi caso Pues tiene apenas Unos meses que entré Me parece fue como Por septiembre Octubre Algo así Del año pasado Entonces pues sí Digo Para empezar Pues cuando empecé A estar con una banda Que me gustaba Y bueno A partir de ahí Pues probablemente Fue el concierto De la Cuna Coel Fue el más grande Que me ha tocado No Creo que Definitivamente Digo Ha habido muchos Obviamente El mejor para mí Fue este El de la Cuna Coel La experiencia Que les platicaba Hace un momento El estar ahí De pie ante tanta gente Y ver que te responden Hubo un instante De ese momento En el que Pues estás tocando Y estás tratando De hacer contacto Con el público Y había una persona En específico Obviamente No sé quién era Pero creo que lo reconocería Si lo volviera a ver Pero fue un chico Que se veía Extasiado O sea Extasiado en el aspecto De Como cuando tú ves Algo que deseas Y lo proyectas En alguien más ¿Me explico? O sea Como si en su mirada Fuera un Yo quisiera ser él ¿No? Quisiera ser esa persona Que está ahí arriba Para mí eso es Lo más gratificante Porque dices Te conviertes En una fuente De inspiración Para otra persona Yo no sé Si lo haya tomado Así o no Pero quiero pensar Que llegó a su casa Y pensó En cómo hacerle Para lograr Hacer eso Estar arriba Estar arriba O tocar O qué sé yo Ese fue el mejor momento Y el mejor instante Tanto de la noche Como de Creo que lo que he venido Experimentando A lo largo Demorante ¿Uno? Pues mira Han habido muchos La Conacol El Stream of Passion El Metal Female Mexican Voices Pero el chido Fue cuando hicimos el aniversario El año pasado El 16 aniversario Cuando estuve en el performance Con Damián En Memorias de un Suicida Ese ha sido el momento más Más fregón De toda mi vida En la historia de Demorante Porque Por primera vez Pude compartir Con alguien Que es muy parecido a mí Y actuar La canción Y estuvimos conectados Todo el tiempo Entonces fue una experiencia O sea No sé No tengo palabras Saludos Hay muchos momentos Que Yo creo que no voy a Bueno Yo creo que Ninguna de las cosas Que he vivido Con la banda La voy a olvidar Y ahorita Tratando de acordarme De algo Que me hubiera marcado Así mucho Digo Vienen muchos Muchos a mi mente Pero hay uno Que me gustaría Comentarles Fue Celaya Celaya para nosotros Es un lugar muy Muy padre Fue en la presentación De Dinastín Mortal Yo creo que Habría como Era Un lugar muy grande Habría unas 600 personas 600 personas Una cosa así Impresionante Y se subieron Lo que abrió Este Mucho eternales O requiem Y la gente Y estaba Y nosotros Abajo En backstage Así con cada día Ahora que subamos No sé Qué va a pasar Porque Pues ellos eran Como vecinos De la región Ellos donde De Matehuala Decimos Y subimos Y que la gente Ya coreara Alguna de las rolas De la banda Fue así de Y fue un momento Ese momento Fue en el que Al terminar La primera o tercera Canción No recuerdo Me alcanzo A voltear un poquito Y alcancé A verlos a todos A los ojos O sea Me dio tiempo De ver a toda la banda Y todos así Con la cara De Wow Y hoy es el momento De que me acordé Ah qué chido La verdad Este Me da Mucho gusto Lo que comentan Estos momentos Lo que menciona Raciel Este Me imaginé Así como cuando Tienes 14 años Y ves una película porno Si yo quiero ser ese güey Este No es que a mí Me haya pasado ¿Verdad? El primo de un amigo Exacto Este Felicidades La verdad Por todo lo que han conseguido Yo ya los conozco De antes Ya les había dicho Saben cuál es la canción Que más me gusta De ustedes Este Es una banda Que me gusta Este Cuando me enteré Lo de la cuna Me dio mucho gusto Estuve la oportunidad De compartir Lo de Stream of Passion Y fue así de Wow Qué chido Este Y en esta ocasión Pues ni siquiera Estaba en México Entonces pues ni siquiera Pude ir ¿Verdad? Entonces estaba carronas Y vivir Pero bueno Este Muchísimas gracias Por su tiempo Insisto Muchas felicidades Qué chido Tengo un acústico pendiente Con ustedes Ahora que vuelvo a tener estudio Los voy a invitar Porque tenemos un acústico pendiente Por ahí Y ya nada más Por último Díganos en redes sociales Donde los podemos encontrar Estamos en Facebook La página es Morante Tenemos una página de fans Que es Morante Banda Fanpage Y en Twitter Estamos como Morante Oficial Igual estamos Cada uno con su perfil Ahí lo que nos quieran escribir Pues ahí cotarremos un rato No somos fresas Siempre contestamos Siempre contestamos Todos sus comentarios Sugerencias Lo que nos quieran decir Y en Spotify También estamos en Spotify ¿Cómo? ¿En Morante? ¿Cuándo es Morante? Sí Sí Los discos Sí Sí Los discos están en Spotify En ¿Cómo se llama? Amazon Sí Sí Están los tres primeros Y toda la discografía La consiguen En nuestras redes sociales Con nosotros directamente Bueno si lo quieren firmado Pues nada más nos dicen Y podemos Envíos a toda la república O entregas personalizadas También aquí en la ciudad Todo el planeta Bueno Pues muchísimas gracias Ahora sí ya nos despedimos Como les digo En esta entrevista Tengo que ver cuánto duró Para ver si va a ser Una o dos O tres partes Este Pero Las cápsulas de Toño Este Pero bueno Muchísimas gracias Nosotros somos Foton Rock 21 Así nos encuentran En todas las redes sociales En todas así Foton Rock 21 Instagram Bla 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 Tube y demás Vale Ok Muchísimas gracias Gracias No puedo despertar, se acaba la fe, tu piel desnuda, tu llanto en la pared, no lo puedo contener, no la pía. No puedo despertar, se acaba mi fe, tu piel desnuda, tu llanto en la pared, no me pude contener. No puedo despertar, se acaba mi fe, tu piel desnuda, 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 tu piel desnuda. No puedo despertar, se acaba mi fe, tu piel desnuda, tu piel desnuda. No puedo despertar, se acaba mi fe, tu piel desnuda, tu piel desnuda, tu piel desnuda.